Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ahorita que vean este video. Este video es para comentarles cómo ya he vuelto a la crianza del pez beta. Bueno, ahorita les platico cómo fue este asunto y pues vamos a empezar a trabajar para estar en los mejores eventos, en los mejores concursos y empezar otra vez en este emocionante hobby que es la crianza del pez beta. Ok, bueno, antes de comenzar con este video quiero mandar un fuerte saludo hasta el país de Ecuador a mi amigo y doctor Carlos de Beta Cero. La verdad es que quiero felicitarlo y agradecerle pues todo el apoyo que ha tenido conmigo, con Global Drive en mi canal y también a él felicitarlo pues por el avance que ha tenido en su trabajo en YouTube. Y sobre todo porque como les comentaba, él es doctor y pues ahorita ustedes saben que tenemos una pandemia y hay que estar en cuarentena en todo el mundo. Y bueno, pues el doctor Carlos la verdad es que allá en Ecuador está haciendo un trabajo muy muy importante, pues cuidando también a enfermos de esta enfermedad, de este virus. Entonces les deseo todo lo mejor allá, todos los amigos de Ecuador, este amigo Beta Cero, la verdad este es un saludo muy especial para ti. Y bueno, pues tanto como Carlos como yo ahora me he convertido en creador de betas. Este, un fuerte saludo amigo Carlos y espero que te guste este video de como ya estamos emprendiendo en la crianza del pez Beta. Ok, váyanse a su canal, se llama Beta Cero del amigo Carlos. Bueno, vamos a empezar con el video, solamente es un pequeño video donde les enseño a mis nuevos alevines de pez Beta. Comenzamos. Ok, comenzamos con este video. Este video solamente es para decirles o comentarles que estoy muy contento porque en este 2020 ya obtuvimos nuestra primera apuesta interesante, más o menos de cálculo que son unos 180 betitas. Y la verdad es que pues sí, como Global Drive estamos súper súper emocionados por este proyecto. Ahorita que estamos en tiempos de estar en casa, pues decidimos meter a criar estos betas. Posteriormente les voy a decir de quién son los betas. Es una parejita de súper Rets. La verdad están preciosos los papás. Y ahorita pues que nos queda más que cuidar a los alevines que tienen aproximadamente ahorita tres días, tres días y tres días, tres días, tres días tienen de nacido. Pero la verdad es que están evolucionando muy bien. Como ustedes saben, yo antes criaba betas como por el 2007, acá por la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Contábamos con un criadero de 25 metros cuadrados. La verdad es que era muy muy padre el estar creando betas. Y ustedes saben que este tipo de hobby no se puede dejar tan fácilmente. Y pues lo intentamos primero con Guppies y la verdad es que ya tenemos nuestra línea. Y ahora pues vamos a empezar a trabajar con los betas. No es este... No me voy a dedicar al 100% al beta, pero... La verdad es que es algo que a nosotros como Global Dry nos encanta mucho y pues ya lo obtuvimos. Como les comentaba, son unos... Son alevines aproximadamente de tres días. Vamos a empezarle a dar ahorita quiste de artemia. Posteriormente le vamos a dar artemia descapsulada, alevine plus y ya su último este alimento es hojuela negra de Global Dry. Y así es como nos la vamos a llevar hasta una edad de tres meses. Y ya de ahí le vamos a empezar a dar artemia adulta y pellets. Pero la verdad es que estamos súper súper contentos de este logro. Y la verdad es que a todos ustedes se los agradezco por seguir confiando en Global Dry. Y pues dentro de unos tres mesecitos ya vamos a tener rifas y regalos de muchos betas a todos nuestros suscriptores de Global Dry. ¿Sale? Pues se los agradezco mucho y no se pierdan las nuevas promociones, nuevos este... Rifas de betas de Global Dry. Bueno, pues cuídense mucho y solamente era para informarles que ya estamos otra vez en la crianza del pez beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!